Mi antigua perdonidad, siempre con la orquesta, selección cristal de mi perú. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué hiciste en su baile? Felicita, no hay ángel. Aquí recordamos nuestro baile. En el guaynante duere, Marquina García, con el barco de Recuentes, Minascaja, con la arquitecta marquista, Selección del Perú. Vamos a preguntarle los aplausos. Gracias. 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 Gracias.